Nosotros la atendimos en la Junta Comunal y ellas nos presentan la situación que se está dando cuando la realidad es que en este sector, entre Don Bosco y Teremar, pasa una canal pluvial que es la que desaloja el agua y que esa viene desde la vía Tocumen. Esa canal recibe agua que viene de Pedregal, más todas las aguas que salen de Don Bosco y gran parte de Teremar. ¿Eso qué significa? Que por el tema de las inundaciones, en el área de Teremar hay un sector que se inundó el año pasado. Nosotros procedimos a contratar las palas, los camiones, las retrocavadoras y metimos esas máquinas en ese canal, abrimos la canal, limpiamos toda la línea de servidumbre y después que terminamos el trabajo, nos retiramos, pero nos menciona la vecina de que el 3, 4 y estos días, que eran días libres, entonces una vecina le da por construir una casa en el pedazo de servidumbre detrás de las casas de Don Bosco con la canal que le estoy mencionando. ¿Esto qué significa? Que lamentablemente nosotros aquí, de hace años atrás, hemos venido solicitando que por parte de Ingeniería Municipal, que creo que son los responsables de garantizar el tema de las construcciones y los abusos de los vecinos en las áreas de servidumbre que afectan los canales pluviales y que por lógica después no se le puede dar mantenimiento porque los espacios estos se dejan para que se puedan meter las máquinas y hacer el trabajo de limpiar los canales pluviales, por lógico entonces deben de estar libres y desocupados, pero hay algunos vecinos que ignorando la responsabilidad y el problema de las inundaciones entonces construyen en estos perímetros de servidumbre. Hoy día la vecina está presentando la queja aquí en el Consejo Municipal porque ya eso se presentó en Ingeniería Municipal, ella nos llevó las copias de los documentos y sí le pido al ingeniero municipal de que recuerde que yo le entregué una carpeta con todos los documentos estos, él me contestó que ya eso lo estaban viendo en Ingeniería Municipal, pero la vecina me presenta un documento que le dan de una respuesta y que se le entregaron el 4 del 4 del 2018 y que ya va más de un mes y no se tiene respuesta de lo realizado y que al final necesitamos estar claro qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, porque los vecinos manifiestan que lamentablemente se demora en tomar decisión sobre esto y cuando van a ver ya los vecinos tienen hijos, tienen de toa y criadero y entonces después quién le quiere quitar la casa, porque entonces después los malos son los que van a quitarle la casa y los buenos son ellos que entonces se ponen con posiciones donde aparentemente son los afectados cuando han hecho algo de manera irresponsable porque si necesitaban construir una casa para algún familiar tranquilamente, verán sacó los permisos y verán tirar un piso hacia arriba en su propia casa, pero no tomárselas en vidumbre que va a afectar y va a volver a ocasionar inundaciones a los vecinos del área entre Don Bosco y el área de Teremar y esto no se puede permitir porque todo el mundo sabe que en el área de Juan Díaz hay alrededor de 40 comunidades que se inundan y por esto hay que tomar acción de manera inmediata. Así que les agradezco que por favor atiendan el caso de que están presentando las vecinas en el día de hoy. Gracias, Presidenta. Gracias. Gracias.